Dice la Intendente de Rosario, Mónica Fey, presente en la inauguración de la sede propia de la Casa Uruguaya. Bueno, me la siento como una casa propia porque los uruguayos y los argentinos, los rosarinos, con los uruguayos, tenemos una historia muy larga y estar en la inauguración de esta casa hace que uno sienta que da un paso más en la integración de nuestros pueblos. La verdad que estoy muy contenta, felicitando al Presidente de la Casa Uruguaya, al cónsul que ha hecho tanto para que esto se hiciera y también un compromiso, que sea un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar que una más a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros países y que por supuesto encuentre esta patria grande que tiene un destino común más unida que nunca. Muchas gracias. Hasta luego. Para NuevaRegión.com y el comentario en exclusiva de la Intendente de Rosario, Mónica Fein, a minutos de haber inaugurado la nueva sede propia de la Asociación Civil Casa Uruguaya. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.